En menos de seis meses, 100 negocios han cerrado como consecuencia del plantón magisterial, además de que han afectado alrededor de 5.000 trabajadores en el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Ante esto, diferentes organizaciones como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Oaxaca, la Confederación de Trabajadores de México, quienes cuentan con contratos colectivos de trabajo, solicitaron el apoyo del gobierno federal para que intervenga y apoye con 2.500 pesos, esto como parte del Programa Nacional de Emergencia Laboral a las y los trabajadores de los restaurantes y hoteles del Zócalo de la ciudad, ante la nula llegada de consumidores. Exigieron al delegado federal del trabajo en Oaxaca, Gilberto Gamboa Medina, que intervenga y rescate a la planta productiva, ya que el gobierno estatal no ha hecho nada al respecto. Los compañeros han tenido que sufrir rotaciones de turnos, unos trabajan un día, otros trabajan otro día. Hay compañeros que se van a descansar tres días y trabajan tres días. La mayoría de los comercios del centro, principalmente en la industria restaurantera, pues viven de la propina y en este caso pues no ha habido propina, ¿no? Se están llevando su salario base, que no es muy alto y la verdad pues la situación es preocupante, es lamentable y pues queremos apoyar, pedir el apoyo de la federación. El secretario general de la CROC en Oaxaca, David Aguilar Robles, aseguró que se suman a la exigencia de los dueños de los restaurantes y hoteles, quienes se han manifestado para solicitar un rescate económico para los comerciantes del primer cuadro de la ciudad. Estamos acudiendo en esta instancia del programa que nosotros conocemos, si el Estado tiene más programas, pues digo que se conjunten los recursos y que se beneficie a mayor número de trabajadores y con cantidades importantes para poderlos ayudar, ¿no? Hay unidad, pero ya en las situaciones de organización, ellos como empresarios, con sus respectivas cámaras, su relación con el gobierno, pues es directamente responsable, responsabilidad de ellos con el gobierno, nosotros representamos a la clase trabajadora y a la parte productiva, ¿no? Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.